Un año más con los chicos de Federación Universitaria de Río Cuarto organizamos un taller de oratoria para que los estudiantes de todas las carreras puedan adquirir herramientas y mejorar su comunicación. Vamos a ver si se animan a algunos desafíos. ¿Cuál es el taller de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? Vine a este taller porque sinceramente quería desenvolverme un poco más, quería poder aprender a transmitir un buen mensaje a la gente y bueno, obviamente seguir aprendiendo. Me tocó hacer un ejercicio muy lindo de transmitir, presentarme al frente de un espejo y darme cuenta de cómo eran mis gestos, si realmente estaba dando pausas, si estaba enfocado en lo que estaba diciendo y la verdad que estuvo bastante interesante. Bueno, mi nombre es Bruno La Rosa, tengo 24 años de edad, cursaba en la universidad en 2019, estaba estudiando educación física, me gustaba, soy amante del deporte, pero descubrí que siempre de chiquito era curioso de cómo por ahí un negocio o una empresa crecía con las ventas o el nivel de facturación que llevaban tan local y siempre me interesó esa parte. Me sentí raro porque era como que me estaba viendo a mí y realmente no sabía si lo estaba haciendo bien o no. Tenía todas las ideas en la cabeza, pero no sabía si lo estaba transmitiendo de una buena forma. Aprendí que la comunicación es fundamental a la hora de transmitir un mensaje, a la hora de querer impulsar algo y siento que todo el mundo tendría que tener en cuenta este tipo de herramienta para lo que sea y la verdad que me llevo mucho aprendizaje, muchos ejercicios para practicar que me van a servir muchísimo. Así que bueno, lo vamos a meter con todo para profesionalizarme en esto también. Priscila, CEO, del Licenciatura en Administración. Ayer lo vi desde una publicación de Instagram y al ser de oratoria se relaciona mucho con posibles proyectos que quiero hacer, entonces siento que es una herramienta muy importante y quería darme la oportunidad de probar y ver. A mí me tocó una actividad de leer un texto frente al público con una lapicera en la boca, entonces eso como que rompe un poco el hielo, perdés la timidez, a su vez haciendo como chistes y nada, como que me sirvió y me gustó. Sabes que la piel de tus labios es muy sensible y de la piel de los labios no es especial. Por eso durante el verano es importante mantener la aumentación e incrementar la protección para evitar la sequedad y la estimadura. Me da más ganas de seguir haciendo cursos de este tipo porque bueno, creo que me van a servir y es importante poder obtener todas las herramientas. Y sobre todo el perder la timidez al pararse frente al público y todas las estrategias que te dan, entonces como que todo sirve y todo lo veo como un aprendizaje. Mi nombre es Mauro Nicolás Trejo, estoy estudiando la licenciatura en Geología. ¿Por qué viniste a este taller? Para adquirir herramientas para poder expresarme mejor, para poder desenvolverme a la hora de hacer exposiciones orales y también para la vida cotidiana. Me tocó hacer un ejercicio en el que tenía que hacer una presentación y todas las otras personas como que hacían diferentes actividades como para distraerme y yo tenía que seguir dando, tendría que seguir exponiendo como si no pasara nada. Mi nombre es Mauro Trejo, tengo 23 años, estoy estudiando la licenciatura en Geología porque me gustan las sesiones naturales. No, 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 es interesante. Es muy interesante. Y... No, eso lo dije yo, ¿no? Sí, yo también le dije, muy interesante y bueno, me gusta mucho. Y me sentí un poco incómodo, pero es como que encontré un punto en el que seguí hablando y es como que hice... como si no estuviera pasando nada alrededor, como que seguí hablando. ¿Qué te llevás de este taller? ¿Qué aprendiste en esta tarde? Me llevo algunas herramientas que otros compañeros también tenían, por ejemplo, el hacer pausas al hablar y también como gesticular con las manos y como transmitir seguridad con lo que estoy diciendo. Me llamo Victoria Guevara, estudio gestión empresarial acá en la Uni, en Ciencias Económicas. Hace un año que arranqué la carrera. Me gustaría poder aprender a desenvolver mejor cuando hablo con unico en chino en la Uni porque eso me pone muy, muy nerviosa. Me gustó mucho porque aprendí que la comunicación es súper fundamental para poder expresar cómo nos sentimos a veces o qué nos interesa. Me gustó que nos dieron muchas herramientas para poder practicar mi fracaso también. Me pareció muy interesante porque pude ver algunos errores que algunos cometían y para poder corregirlos, bueno, también, una solución también. Me llamo Federico Torelli, estudio la Tecnica en Gestión Agropecuaria y Agroalimentaria acá en la Uni. Vine al taller básicamente porque tengo ahora, se me está por, en unos días estoy por rendir mi primer final oral y bueno, quería tener un poco de idea sobre cómo desempeñarme más o menos, bueno, nada de eso, desempeñarme en el primer oral. ¿Qué ejercicios prácticos hiciste hoy? Les tuve que vender un perfume de Carolina Herrera a los chicos que habían venido. Buen día, buenas tardes para todos. Hoy vengo a ofrecerles un producto, quizás nuevo, quizás no, depende de qué tan interiorizado estén en la industria del perfume. Es un producto de la marca Carolina Herrera, quizás un acompañante muy fiable para, qué sé yo, cualquier tipo de reunión que ustedes tengan, alguna presentación, quizás también una cita con alguna persona, no sé, lo que ustedes quieran. Pero no deja de ser un muy buen perfume para cualquier tipo de persona. Me sentí un poco incómodo porque no tenía mucha idea del tema, pero aún así me estuvo bueno el ejercicio, me gustó, me gustó bastante. Y me lleva un poco lo que es organización a la hora de, un repaso previo a la hora de hacer cualquier tipo de exposición oral y también el tema de organizar los temas y también tener la capacidad de volver sobre un tema anterior, pese a que no lo haya dicho. Soy Jennifer Leguiza y estudio de licenciatura en la enfermería, estoy en tercero. ¿Por qué has venido al taller el día de hoy? Porque quería mejorar mi manera de expresarme en los finales y para comunicarme mejor con mis amigos al expresar mis opiniones. La seguridad es la base de todo, la seguridad, la visualización de lograr los objetivos que tenemos y la seguridad en pensar que sabemos y que tenemos los conocimientos. Me tocó presentarme, pero con otra compañera, solamente que a mí me dieron la consigna antes que a ella y bueno, se notaba la comparación en que a mí me salió un poco mejor o bueno, por la preparación. Yo me llamo Jenny Ferleguiza, soy de Mendoza, vengo de Guamallem, ahora vivo en la residencia estudiantil y estudio enfermería, este es mi tercer año. Me encanta la carrera, me gusta muchísimo. Y vengo porque a la hora de charlar con mis compañeros y amigos con respecto a opiniones personales, me cuesta saber expresarme y hablar, sacar rápido mis ideas y con velocidad para decir lo que pienso y por ahí me cierro en eso, por eso ven. Me gustó un montón, está muy buena y todas las actividades que hicimos, porque fueron un montón, todas estuvieron muy buenas. Soy Jimena y estuve veterinaria. Vi la publicación en Instagram y además me cuesta mucho hablar ante el público y los exámenes orales, así que bueno, me parecía conveniente aprender otras cosas. ¿Qué has aprendido en el taller? ¿Qué te llevás o anotado, digamos, esos tips y qué ha dado Vanessa? Entonces, bueno, esto de organizarse antes de presentarse al público, tener una postura, hacer gestos y esas cosas que ayudan a poder que el público te atienda y demás. A mí me tocó hablar sobre una empresa, la Serenísima, y bueno, y presentar básicamente de qué habla, de qué es la Serenísima, ¿no? Tenía que decirlo en muy poco tiempo, todo rápido. Y bueno, me da un poco nervios al principio, pero bueno, después como que rompe un poquito el hielo. Leí un poco antes y después poder acomodar las ideas, cómo iba a decirlo. Aprendimos que es importante lo que se dice, pero también cómo se dice y que es necesario desarrollar estas habilidades porque las vamos a aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Ojalá que les haya gustado esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.